Bueno, mi gente de Chile, estamos aquí Joel y Randy, General Gadiel, Franco el Gorila, W.Y. Familia, mi gente de Chile, que Dios los bendiga, que estamos con ustedes. Por acá, trabajando duro para ustedes, mi gente, así que... Así que quisimos ponerle un minuto para mandarles este mensaje a ustedes, para decir más que no nos vamos a olvidar de ustedes. Donde quiera que estamos viajando en el mundo, ahora mismo estamos en Venezuela, aprendemos las noticias, estamos viendo lo que está pasando allá en Concepción, lo que pasó con los tsunamis, lo que pasó con este remoto de Santiago también. Estamos bien, bien sentidos con lo que ocurrió allá y sepan ustedes que, como dije Franco, que estemos lejos, lo llevamos en el corazón y en verdad cuenten con nosotros, la familia W.Y. Record, en verdad, nosotros somos hermanos de ustedes por siempre. De pie, todo el mundo, para arriba, sin mirar para atrás, mucha música para esa mente, para ese corazón, para limpiar su vida, creyendo un papá de Dios siempre, y ahora ya tú sabes, W.Y. Familia. Salud, eres un éxito. Ojítico, monético, no he conocido en épico, y tú no estás histérico. Dios los bendiga, ustedes saben, chile, cuente con nosotros. Papito, adiós por delante, con el güey familia, ¿ok? Se acerca el momento, ¿cachai?